¡Aloja! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén todos a full Hoy ya la tenemos en línea Nuestra invitada que es desde España Recuerden mgradio.com.ar En el margen izquierdo arriba Pueden hacer el clic En mirar a radio Y ahí salgo yo Me van a ver a mí Y por los auriculares Va a estar nuestra invitada Hoy desde España Y los que quieren comunicarse Por whatsapp 11 7000 521 96 Nos hacen las preguntas O por online En la página también Dejas tu mensaje No sé si es de dónde nos llamás No hace falta si alguno tiene miedo De escribir Pon el XX si quieren Y hagan las preguntas No se queden sin preguntar ¿Estamos? Eh... Le damos la entrada A nuestra invitada Hola Hola Nora Hola Ángels Buenas Encantada de estar aquí En tu programa En directo Gracias a vos Me encanta Me encanta Mirá Ya me agarra frío En el cuerpo Contanos Contanos Ángels ¿A qué te dedicás? Así nuestros oyentes Saben ¿Cuál es tu trabajo? Que sos escritoria Escritoria De varios libros Que así que dejo Que les cuentes Sí Así es Muy bien Nora Yo Sí He realizado varios libros Empecé El primero fue en el 2014 Oficialmente Aunque mis estudios Son anteriores Llevo más de 12 años Experimentando La geometría sagrada En todos sus factores En nivel físico Espiritual Energético Entonces en el 2014 Realicé Como bien dices Uno de los libros Geometría sagrada codificada Que En el cual escribía Mis experiencias En la utilización Y práctica Con toda esa geometría sagrada Incluso Pues llego a ser Llegando a ser Éxito de ventas En el 2019 Siendo bestseller ¿No? En ese libro Hablo de los sólidos platónicos De la flor de la vida De todas las Las geometrías Y se dictan Ejercicios Meditaciones Y bueno Intento facilitar Al máximo Los ejercicios Para que la gente Es de una forma Creo que lo comparte De una forma cercana Clara Para que la gente Lo entienda Cuando lo lea ¿No? Sí Y bueno Y al cabo De unos años También Pues realicé Otro de códigos Llevaba más de 20 años Canalizando también Unos códigos No sabía de dónde procedían Su significado Qué era aquello Y lo que realicé Y lo que realicé fue Otro libro Que se llama Códigos de activación Pleiadianos Porque Para intentar Expresar También en códigos Son dibujos geométricos Dibujos un poco más suaves No tan No tan distintos De la geometría sagrada Pero no por ello Menos importantes Y porque Realmente Sí, dime Sí, te quería preguntar Los códigos sagrados Yo te había Te envié una Una foto Que Cuando vos sacás Con el Con el sol Salen unos códigos Algunos le dicen Esferas de luz Otros le dicen Esferas de conciencia Pero vos que estás Más en el tema ¿Puede ser unos códigos Que sean códigos sagrados Esos? Sí, claro Totalmente Cada persona Los va a ver De una forma Los va a canalizar De una forma distinta Yo, por ejemplo Los veía Que se formaban En mis manos Había como una luz De plasma En la cual En ese momento Se formaba ese código Que los veía Como Incluso como Si estuvieran vivos Y respiraban Y los dibujaba Entonces Sí, claro Se puede mostrar Incluso Por diferentes canales De la clarividencia La clariaudiencia Incluso con Con la escritura automática Que en ese caso Sería más bien Pues dibujándolos ¿No? También Claro Hoy, por ejemplo Cuando venía Yo miro el sol Y me apareció La geometría De la La de vida Y como unos numeritos No alcancé A ver los numeritos Chiquititos Eran como unos cuadritos Como si fueran cubos ¿No? Y dentro de esos cubos Habían numeritos Pero no alcancé A A descifrarlo Obviamente Porque era como Como si fuera Una película En rápido Es decir Que eso Es lo que está bajando En este momento De energético Exacto Has dicho de vida Has dicho Era la flor de la vida Me he entendido La flor de la vida Ah, muy bien La flor de la vida Con unos cuadraditos Y unos números ¿No? Exacto Bueno Exacto Si están bajando Estos códigos Y Bueno Esto lo que es Para mí Incluso La flor de la vida Y esa simbología Que tú has podido ver Para mí Es el principio Majestuoso Del plan del universo Porque dentro De esa flor de la vida Contiene Cada uno De los átomos Estructuras Moleculares Formas de vida Y eventualmente Todo lo que existe Por lo tanto Todas las cosas Que existen Pueden ser Construidas También Desde esa forma Tan sencilla Y a la vez Compleja Que es la flor De la vida Qué bueno Entonces Exacto Está Para mí Todas esas geometrías Están Están vivas Son Portales dimensionales Son cilindros de luz Son cilindros de luz E información Por eso A cada persona Se le manifiesta De su forma personal Y desde esos cilindros De luz Nacen Como bien Estábamos diciendo ahora Esos nuevos códigos De luz Que buscan nacer Para Y a darse a conocer Al mundo Y que Podemos descubrir Su significado Es verdad que Incluso De una forma Muy personalizada Porque hay gente Que ver a numerología O como tú Ves otros pequeños detalles Pero en definitiva Es un lenguaje Un lenguaje de luz Que Solo tú puedes comprender En definitiva ¿No? Sí Sí Eso es cierto Sí Sí Bueno A mí Hace un tiempo Ya largo Que me están Bajando todo tipo De informaciones Pero hoy me llamó La atención Eso de los numeritos Porque Qué casualidad ¿No? Que vos estás justo En la línea Hoy Sí 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 Muy interesante ¿Te acuerdas De los números? Lo que llegué A captar Era como Dos Cinco Siete Pero no me acuerdo Era una secuencia De Como Cinco O seis numeritos Muy chiquitos Pero los que más percibí Fue El Cinco El siete Y no sé si el cuatro Pero Como en orden Como si fuera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Pero al pasar Muy rápido Los que enganché Fueron el cinco El siete Y el cuatro No sé si después Los otros eran Uno Dos Y tres No me quería Jugar la mente distinta ¿No? Pero es la primera vez Que eso Me pasa Bueno Al verlos De la flor De la vida Puede significar El cuatro Es el constructor Que te estaban Indicando Que tú estabas Construyendo O algo Precisamente ahora Si estábamos aquí En directo Te estaban ya Pues Informando De lo que venía ¿No? Vamos a construir Algo bueno Vamos a construir Algo de luz El siete En el cual Es el aprendizaje Que estás En el camino Correcto Aprendiendo Y expandiendo Esa información Y lo más interesante Es el cinco El cinco Es un cierre De círculo Perfecto Y te está Indicando Que todo Lo aprendido Y lo construido Finalmente Pues da sus frutos Y cierra Ese ciclo Con abundancia Es un número Muy positivo ¿No? Y más en esa secuencia Que has visto Ay qué lindo Qué lindo Qué lindo Me encanta Bueno Obviamente Que me encanta Aparte leo muchísimo Del tema Lo que Por ejemplo Descubrí Los códigos Que me bajan Con figuras Que son Este Las que Pude alcanzar A descubrir Que son Que vos hablaste De las pleidianas También están Las de crayon Que también No sé si son Las mismas Porque él sacó Él bajó Treinta y tres Llaves tonales O llaves O códigos De pleidianos Y cada uno Le da un nombre Distinto Pero algunas De esas llaves Que yo bajé De internet Están en esas figuras Es decir Como que también Tienen un significado Pero más específico Y algunas personas Exacto A través de Las fotos Del sol Se ven Esas esferas Pero ya Con un Con una geometría Directamente Bueno sí Yo creo que En parte Es lo mismo Cuando bajan Los códigos Es una información De muy Alta frecuencia Y es En parte Para mí Es lo mismo Entonces En mi libro Por ejemplo De códigos de activación Pleiadianos En mi caso Fueron 22 códigos Y entonces A mí me comentaron Que era Que cuando empecé A investigar Que eran para activar Las fluctuaciones Cuánticas Del vacío De la estructura Espacio-tiempo-mismo Es decir Son como activadores Cada uno Está Pues incluso Dividido también Con nombres Están los códigos Restauración Del orden atómico Tenemos otros Que son Más Que conectan Con los hiperborios Y estos activadores Y estos activadores Para mí son como activadores Que accionan Por las frecuencias De la supraluminosidad Nos hacen despertar Del letargo De ese miedo Del dolor Nos liberan De los programas Porque cada uno Tiene una función específica Incluso de sanación Para nuestra evolución espiritual Y también Lo que hacen también Es trabajar A nivel multidimensional La verdad es que Todos los que Los activan Y los prueban Y los sienten Pues Lo mismo Hablan Pues Que realmente Se producen Cambios Pues muy Muy poderosos ¿No? En su vida Entonces Bueno Realmente llevan Información muy poderosa Despiertan Que además Despiertan la tuya Claro Amacenada En los registros De tu propio De tu Antena En tu caso ¿Cómo Sugerís A cada uno Que los active Porque algunos Comprenden Y otros no Como es la activación ¿Qué quieres Decirlo Un código De tu forma Individual O los No Individualmente Estoy hablando Del libro No Individualmente Bueno Lo más sencillo Lo más sencillo Es que cuando tú Dibujas un código Y te llega Pues conectar con él Conectar con él Y él lleva Lo que pasa es que No estamos acostumbrados A eso Estamos acostumbrados Pues a que nos programen Y a decirlo Todo de memoria ¿No? Y todo preparado Y no Entonces Es claro Tanto el código Como la geometría Es un lenguaje Pero es un lenguaje Distinto Del que estamos Ahí se Acostumbrados De palabras Entonces Entonces claro Se nos hace muy extraño Cuando intentamos Conectar con ellos Porque nos tiene que llegar Una frecuencia Y una información Conectar con esa frecuencia Que a la vez Es un lenguaje Y todo lo que va llegando Pues siempre aconsejo Escribirlo Sin Sin juzgar Porque a veces Empezamos Bueno Esto no puede ser Esto no tiene significado Todo tiene un significado Entonces aconsejo eso Conectar con ese código En el cual podemos situar Nuestras manos encima Sentirlo Como vibra Su propio lenguaje Escribir Dibujar Todo lo que nos venga Y luego Ir decodificándolo Con tiempo Y con calma Y eso Sin juzgar Aunque veamos Que ese dibujo O esos números No tienen importancia O no tienen Ningún significado Al primer momento Pero seguro Que en un tiempo Nos va a ayudar Porque Todos los mensajes Todo llega por algo Y llega Para ayudarnos Para hacer este Despertar Porque claro Todos los códigos Para mí Son como portales Cuánticos De reconexión Que así mismo En sus diversas líneas Temporales Entonces nos pueden ayudar De muchísimas formas Sí Inclusive Bueno Esto comenzamos Desde que se empezó Con el Fibonacci A descubrir Que en definitiva A lo largo De los tiempos Somos números Nosotros Sí Bueno ¿Estás de acuerdo Con eso? Es decir A veces decían Que nos ponen Como un código ¿No? Que nos ponen En la piel Un código Pero en realidad Ese código Tiene mucho significado A través del tiempo Que digamos Ahora es como Como más Como que está Afluyendo más Todos los temas Como que las personas Le está prestando Más atención Por justamente Todo esto De la geometría Que se está viendo Mucha gente Y que de pronto No saben cómo es O cómo surge Pero Yo En mi realidad Digo Que soy un número En el cual Están activando Mi programa Y cada vez más A medida que va entrando Toda esta Esta luz Divina ¿No? Sí En definitiva Es como si se realizara Un desglopio En cadena Para poder potenciar Tu propio despertar ¿No? Y entonces Bueno Esta información En el que hace Que nuestras células La Cuando diga esta información En nuestro cuerpo Nuestras células La reconocen La recuerdan Y más que aprender Y más que aprender Es recordar ¿No? Estamos como en un recordar Porque nos sentimos Esa afinidad Esa sabiduría Ancestral Que parece que es como Si lo hubiéramos Ya olvidado Pues se nos vuelve Se nos vuelve a mostrar Y empezamos a recordarla Y entonces empezamos también A recordar Incluso cómo utilizar Todas esas herramientas Para ese despertar ¿No? Que puede ocurrir Como dices tú O en numerología O en geometría sagrada Hay muchísimas herramientas Y formas Y cada uno se siente Identificado con una ¿No? Con un tipo de Incluso de terapia Podríamos decir Porque yo creo Que incluso esto Puede llegar a ser Bueno La medicina del futuro Lo que es Reconocer Y sentir Las energías Del cuerpo energético Que siempre lo digo ¿No? Cuando hay una enfermedad Primero se manifiesta En ese cuerpo energético Y luego en el físico Cuando hay ese equilibrio Y esa sanación A nivel celular Completa Se manifiesta En el físico Nuestro físico También está bien Entonces esto Es que tiene que ser Para mí el futuro De la sanación Y de la medicina Porque es realmente Fantástico No hay otra forma Que probarlo Sentirlo Probarlo Y experimentarlo Y entonces ves Que realmente es así Exactamente Estaba Estuve leyendo Un artículo Que vos pusiste Que siempre fue El misterio Para todo el mundo Sobre los círculos En las espigas Que tienen Un significado Y que algunos No saben muy bien Qué es Pero son mensajes Muy bien Hablas de los círculos De las cosechas Conocidos mundialmente El de las cosechas Conocidos como Crop circles También Exacto Sí Sobre los crop circles También Mira Realicé a finales De este año Principios del 2022 Realizamos un libro Que se llama Círculos de las cosechas Ciencia y espiritualidad Y investigación OVNI Geometría sagrada Canalización dimensional Es todo un pack De información Bastante interesante Yo creo que Es de los pocos libros Que hay a nivel Me atrevería a decir Mundial Que hablen sobre este tema Y luego en lengua En lengua Pues castellana Que se entienda Porque normalmente Toda esta información Te empiezas a buscar Y hay muchísima En inglés Nadie te aclara nada Entonces bueno Yo me Realizamos esta investigación Junto a Vicente Fuentes Que es otro colaborador Un investigador Muy importante Aquí en España Sobre este Sobre este misterio De los círculos De las cosechas Y empezamos a fusionar Pues la ciencia Con la espiritualidad Porque él es más Científico Es un matemático Y me gustaba Su visión matemática Pero entonces Cuando él vio Mi parte espiritual Dijo Guau Ángels Aquí hay algo más Nos están intentando Dar una información Que además Es espiritual Y que además La podemos aprovechar Para el beneficio De la humanidad Eso es fantástico Vamos a hacer algo Y fue cuando empezamos A escribir Y a compartir Pues distintas opiniones Distintas opiniones Su trabajo Como he comentado Es más científico Y el mío Ha consistido Pues en canalizar Cada círculo De las cosechas Y escuchar Qué mensaje traían Digo escuchar Porque realmente Para mí Ha sido como Como un despertar De dones Dormidos Porque cuando Yo sentía Cada dibujo Llevaba una información Específica Incluso llevaban Nombres Y llevaba Un mensaje Especial A veces podía ser En lenguajes Variados Lenguajes que conocemos O lenguajes Que desconocemos Totalmente Pero todos Y cada uno De ellas Pues servía Para Para nuestro beneficio Para fortalecernos Y para Y para Subir de vibración En definitiva Y entonces allí En el libro Basando mis propias Cada geometría Porque también son geometrías Pero mucho más Mucho más complejas No son Las típicas Que conocemos Ahí es como que Hablamos ya Pues de portales De líneas Del tiempo Son geometrías Realmente Bueno Fascinantes Y así Así como Información Última De último La última Un círculo Que hayas He podido Descifrar ¿Qué es lo que te dejo De mensaje? Bueno Tenemos Hay uno Que me gusta mucho Por ejemplo Que Este me Impactó Porque Canalice Imana ¿No? Y digo Bueno No sé Qué significa Imana Entonces Cada uno Lleva un nombre Y como he dicho En un lenguaje Extraño Cuando empecé A investigar Pues vi Que Imana Significaba Dios Entonces Bueno Es posible Dios El Dios Que hay en ti Entonces Empecé a experimentar Con él Y Pude ver Pude sentir Que incrementaba Mi percepción Sensorial Que fortalecía Mi sistema Inmunológico Que sentía Como una Activación Incluso De mis De las Hebras De luz De hecho Compartí un ejercicio En mi canal De youtube Gratuito ¿No? Con ese Crop circle Porque me impactó Tanto Y me gustó Tanto Que digo Esto tiene que Conocerlo Todo el mundo Lo tiene que Experimentar Lo tiene que Vivir Y Y la verdad Y la verdad Y la verdad Es que Como te comentaba Este fue El que más Me impactó El llamado Imana Pero cada uno De ellos Tiene Pues Muchísima Información Y Se puede Trabajar Pues De muchísimas Maneras Entonces Hay algunos Que activan Se trabajan Hasta siete Elementos Empiezas A descubrir Información Allí Encriptada Realmente Sorprendente Sí Realmente Sí Inclusive Cuántos años Hace que Se están Haciendo Estos De las cosechas Y que No se descubría Cuál era el Significado Real O pasaba Algo Cuando hay Eclipses Que ya Son anticipados En esos dibujos Y después Después que pasó El eclipse Se dan cuenta Que pasó Tal cosa Y que fue Un mensaje Exacto Ahora No 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 me fijé Si había Alguno Ahora En este Último Año Seguramente Debe haber Alguno Que debe Estar Mandando Un mensaje Sí Bueno Suelen aparecer Cuando La cosecha Está madura Porque es Cuando mejor Se ve Se imprime Se imprime Mejor Ese Ese dibujo Porque Se realizan Se realizan La verdad A una A una Temperatura Muy Muy elevada Según las Investigaciones Y entonces Quedan allí Como imprimidos Y necesitan Una Por eso Es más típico Que aparezcan Hacia la primavera Hacia el verano Y Y bueno También lo interesante Es que Antes de aparecer También hay Fenómenos Fenómenos De aparición Extraños En la atmósfera Puede aparecer Un arco iris Hay una gran lluvia Un granizo Rayos Truenos Es como si Es decir Fenómenos físicos Y meteorológicos Geotérmicos Que pueden ser Visuales Y entonces Aparece Impregnado Dibujado Este círculo De las cosechas Antes me preguntabas Que hay muchísimos Años Durante muchísimo año Que van apareciendo Los primeros Que aparecieron Fueron incluso Sobre el año 1678 Aparece el famoso Diablo segador Es decir Esa gente No sabía De dónde procedían Esos dibujos ¿Quién los hacía? Y claro Antiguamente En esa época En el 1600 Lo más fácil era Pues Achacarlo todo Al diablo Claro Y es un Es un Un apunte interesante Incluso gracioso Que también ponemos En el libro Durante los años Se ha ido perfeccionando También hemos dicho Que O hemos visto Durante las investigaciones Que hay algunos De verdaderos Y otros de falsos Es verdad Que hay mucha gente Que ha ido A pisar A pisar el trigo Y hacer allí Un dibujo Pero Lo importante Es que también Sabemos Identificar Cuáles son Los Cuáles son Los Los verdaderos Y cuáles son Los falsos Claro Porque claro El El falso Se rompe Se rompe el tallo Y se ve que Que yo Claro Solo podemos saber Si es verdadero o falso Estando allí presencialmente Y analizando La planta Entonces El falso La planta Se rompe El verdadero No Se hace como Como una temperatura Adecuada Y se dobla Como si fuera Plastilina Y ese dibujo Se queda De forma perfecta Y eso Bueno Es el Es lo extraño Ah Y hay un dato Muy interesante Que Cuando se ha Investigado Científicamente La diferencia De los verdaderos Es que Han encontrado Óxido de hierro Hematites O magnetita Lo cual Incluso es de origen Ajeno a la tierra Similar al meteorítico En el interior De esas plantas Porque Este Y este hierro Se expone Pues a Altas temperaturas Y entonces Es la clave Es la clave Para realizar Ese diseño Perfecto Y queda Pues como Un matasellos Lo interesante De todo eso Es que Es que se realizan Por la noche En total oscuridad Entonces aún Nos da más intriga Bueno Como pueden realizar Estos dibujos De ingeniería Tan perfectos En total oscuridad Sin opción Ni de repasar Ni de ningún resultado final Y sin saber El resultado final Y bueno Ahí Es como una forma De expresar De que nosotros Somos Una maquinita Perfecta Para todo Nada más Que nos desvirtuaron En la tierra Pero en realidad Somos Perfectos Y eso es lo que Se está reaprendiendo En este momento Acá tengo una Preguntita de Mauricio De Barrio Norte Dice Hola despertares Dicen que nacemos Como esferas Luego somos Tetraedros Luego Otros Y volvemos a terminar Como esferas ¿Se puede explicar eso? Muy buena la invitada Ah Muy bien Sí Es verdad Vale Eso sería explicado Muy básicamente La geometría sagrada Cuando digo Que somos esferas Al nacer Me refiero A que En el En el vientre De nuestra madre Todos hemos tenido La forma De la flor De la vida Entonces Se van creando Esferas La célula La célula Cuando Se Tiene Se forma El óvulo En el vientre De la madre Se crea La flor De la vida Diecinueve Diecinueve Esferas Y luego Claro Cuando pasa De esas Diecinueve Esferas Que se crea La flor De la vida Esa misma Esfera Crea un Tetraedro Por eso Es difícil De entender Pero es la misma Esfera Que crea El tetraedro Y lo de que Al final Somos todos Esferas Igualmente Eso sería Más bien Cuando se hace La activación Mercaba La activación Mercaba Es una activación Cuántica Y cuando se Activa Nuestro campo Electromagnético A esa velocidad Cuántica El Mercaba Que son dos Tetraedros Fusionados Entonces Ese mercaba Desaparece Y se forma Una esfera Por eso digo Que volvemos A ser Una esfera En el momento Que estamos Conectados Con el todo Y con ese vacío Del espacio Y el tiempo Y además Todas las figuras Todas tienen Una relación Perfecta El tetraedro La mercaba El círculo El otro día Estaba viendo Una explicación De cómo Surgía esto De De toda La flor De la vida A través Con una simple Línea Y un transportador Y me quedé Sorprendida De cómo 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 Forma Digamos Dije Guau Porque uno Lo ve La figurita Hecha Pero en realidad Cuando uno Comienza a tomar Conciencia De cómo Llegas a ese Punto Te das cuenta Que todo Está Relacionado Exacto Exacto Sí Sí Ese punto También es Muy importante Porque Siempre digo Lo mismo Pero es Es que es Importante Porque Queremos utilizar A veces Geometrías Individuales Que lo podemos Hacer Pero llegamos A la conclusión Que todas Nacen Del mismo Punto Porque todas Nacen Volvemos A la esfera De la esfera Y del círculo Que es La matriz divina Es La feminidad Y de esa Feminidad Nace La masculinidad La línea recta Que van naciendo Desde Desde esas esferas Que serían Por ejemplo Los sólidos platónicos O otras geometrías Con esas líneas Más rectas Entonces tenemos La geometría sanada Realiza un equilibrio Perfecto En estos dos hemisferios Cerebrales Activando Y utilizando Incluso partes Del hemisferio cerebral Que no estamos Acostumbrados a utilizar Por juzgar La parte femenina O juzgar La parte masculina Cuando estamos En la geometría sanada Por eso atrae También tanto A los hombres Como a las mujeres Porque se activan Los dos hemisferios Y se produce Como un equilibrio ¿No? Un equilibrio Entre esos dos Hemisferios cerebrales Realmente muy interesante Y si Todas las formas Están conectadas Entre sí Y unas nacen De las otras Totalmente Muy interesante Lo que decís Esto del masculino Y femenino Que creo que algunos No lo tomaron En consideración Eso sobre las líneas Interesante Te digo Acá Martita Durquiza Me pregunta ¿Es verdad Que la arquitectura De las catedrales De iglesias Y mezquitas Tienen que ver Con el perfil De cada una De ellas Sin haberse construido Ex profeso Que las catedrales Y las construcciones Tienen que ver No te he entendido Al final Es decir La arquitectura De las catedrales De iglesias Y mezquitas Tienen que ver Con el perfil De cada una De ellas Sin haberse construido Es profesamente Es decir Lo que Seguramente Marta Quiere preguntar Si la arquitectura Tiene que ver También con la geometría Exacto Desde las antiguas Civilizaciones Empezando Desde los antiguos Egipcios Antiguas civilizaciones Ancestrales Ya era todo Geometría Pura Porque ellos Sabían Que esa geometría Esos números Aureos Que es curioso Porque aún Muchísima matemática Se descubrió Posteriormente Pero ellos Ya la utilizaban Y en las catedrales Las catedrales Sucedía lo mismo Están todas Construidas La gran mayoría Dentro del número Aureo Del número 1,618 El número Aureo Que crea La espiral Aurea Entonces Era todo Como una conexión Con el cielo Y la tierra Ellos sabían Lo que estaban allí Construyendo Y para qué Servían Entonces Era una forma Esas construcciones De reconectar Con el espíritu Claro Por eso Ahora Hay algunas iglesias Yo tengo entendido Hay algunas iglesias Que Tienen Formas Circulares Por ejemplo Las ventanitas O Terminan en una forma Redondeada Y que las que Terminaban en punta Eran como Más agresivas Para alguna Terminada De función Lo que Creo yo Que la función De las partes Que son así Que terminan en punta Es para descargar La energía Negativa De las personas Que van a ese lugar No sé si estoy Bien lo que digo Sí Podría ser Podría ser Más en punta Para descargar Y las Que son cúpula Normalmente Casi más redondas Más suaves Circulares Que podríamos Dejir En el Taj Mahal Se encuentra Hay una cúpula Más curvada Y si te fijas En arriba En el techo Hay un toroide Dentro De esa cúpula Entonces tienes Sí Bueno Son cosas Que vamos Que también Estudiamos En los talleres Y vamos Perfeccionando Y ampliando Entonces hay Muchísima investigación Pero dentro Mismo de esa cúpula Hay un toroide Y entonces En ese caso Lo que hace Es Pues imagínate Un toroide Activar allí Lo que es la energía Del corazón Y del amor Por eso Tenemos Hay algo allí En el Taj Mahal Que si te fijas Te atrae Te lleva Te dice Bueno Tengo que ir allí No sé qué es Pero me atrae Ya exteriormente Es totalmente Aureo Totalmente Están Sus ventanas Y su cada punto Está relacionado Con la También Con el número Aureo Y interiormente Pues también Entonces Sí Es todo La construcción Donde vivimos Aquí tenemos Aquí tenemos Otra pregunta De Sergio Que dice Muy didáctico Y claro Lo de la invitada Por eso Le quiero preguntar Si es cierto Que la geometría Sagrada Tiene que Con la masonería Si tiene algo que ver Con la masonería Muchas gracias Bueno Sí Exacto La masonería La utiliza Pero ellos tienen Su Su sistema Totalmente Primado Y hermético Entonces Es como todas las terapias Hay muchísimo tipo De terapias Y cada uno Tiene su sistema Y su forma De utilización Y sí que sabemos Que ellos la utilizan Para sus beneficios Y para Sus Y tienen sus rituales Privados Entonces Eso sería ya Otro tema Pero sí que es verdad Que Ellos tienen Su técnica Y su sistema Exacto Claro Nosotros Las geometrías Vienen desde El XX años Nosotros Lo empezamos A descubrir Acá en la tierra Claro A través De Las pirámides De los mayas De los aztecas Por ejemplo Acá tenemos Que lo descubrí Hace poco En una Mirá Fíjate vos Fue algo Que leí Después lo quise buscar Y por no guardarlo Lo perdí Así que no sé Dónde está Que habla sobre Nosotros tenemos acá En Rosario El monumento A la bandera Y ese monumento Visto desde arriba Es un barco Y Digamos También Tiene como Un obelisco Que también Es la función De sacar Todo Como acá en Buenos Aires Tenemos el obelisco De sacar Todo La energía La energía Negativa Que son Como Pilares De luz Y No pude Encontrar Todo lo que Explicaba Sobre la forma Por qué tenía Esa forma De barco Porque aparte Está cerca Del río Ahí en Rosario Y Tenía una función Y a su vez Tiene una Una geometría Eso Por las ventanas Que tiene Las escaleras El fuego Que está prendido Todo el tiempo Y bueno Lo voy a tener que En algún momento Lo voy a tener que encontrar Porque es muy importante Para transmitirle A todos Como ya En esa época Sí, muy importante Claro En esa época Ya estaban haciendo esto Y creo que En todos los monumentos Deben tener Las mismas funciones De esto De las geometrías Que a veces Uno no le da Mucha importancia Y sin embargo Está generando Algo positivo Al planeta Exacto Sí, bueno Lo de Argentina Lo desconozco Tendré que venir A investigarlo Muy interesante Y no solo Hay ese punto Me ha parecido Ver incluso Sí El sistema De construcción De Argentina Es muy especial También Y me resonó Digo, bueno Aquí hay algo Aquí hay algo Incriptado Que sería interesante De investigar Pero sí Como bien dices tú Ya Ancestralmente Se utilizaba A veces explico Como precisamente Navidos En el Osirión Dedicado a Osiris Hay un portal Y allí hay Unas flores de la vida Impregnadas Allí Grabadas En color ocre Y que continúan Incluso Dentro De la piedra Como un holograma Siempre digo Siempre digo Que aquello Es la peor Pesadilla De los arqueólogos Porque No saben Cuán Datarlo No saben Datarlo Se han hecho Pruebas de carbón Y claro No cuadra Con la realidad Porque aquello Le sale A 10.000 años Antes de Cristo Si aquello Fuera 10.000 años Antes de Cristo Sería anterior A los egipcios Y eso sería Dar la razón A que Anteriormente Hubo una raza Mucho más Avanzada Que sí que Utilizaba Estas geometrías Y realizó Incluso Estas construcciones Porque esas geometrías No cuadran Con los jeroglíficos Típicos egipcios Es como si aquello Estuviera allí Parado en el tiempo Y que posteriormente Los egipcios Sí Plasmaron Sus jeroglíficos Pero es que Esas geometrías Ya estaban Anteriormente Eso es Lo interesante Entonces aquí Hay una información Para mí La más Tiene que Haber una civilización Madre Una civilización Atlante Olvidado O que nos han Hecho olvidar ¿No? Sí Me parece Que lo más Correcto Es que nos Han hecho Olvidar En todo el Planeta Porque todo el Planeta Siempre tiene Alguna geometría En algún lugar En un edificio En la Tierra Acá por ejemplo El otro día Descubrí Que nosotros Tenemos El rosedal Que es un Un lugar Donde lo hizo Thais Que hay Un montón De rosas De diferentes Países Y visto Desde arriba Tiene una geometría También Que me llamó La atención Sí Sí Porque pasé Una foto Y de pronto Veo Digo ¿Qué es esto? Y tiene una geometría Exacta Que apunta Hacia la parte Central Digamos De nuestro País Del centro Digo Ay bueno ¿Cómo es esto? Es decir Hay que investigar ¿No? Qué significa Esa geometría Qué es lo que Indicaría En ese En ese lugar Esto Y así Como esto En muchos Lados Y diferentes Paisajes Como también Debe haber En España O en Inglaterra Y en todos los Países de Europa Algún simbolismo Tiene que haber En cada sector Y ¿Sabes lo que Se me ocurrió? Wow Me bajó la información Ahora Que eso está Sostenido Para lo que Nosotros estamos Viendo ahora Y observando Pilares de luz En diferentes Lugares del planeta Para hacer una Unificación Cósmica Sí Eso es lo que Los antiguos Ya hacían Había Una unificación Cósmica Una Una energía Una energía Que sostenía La La red Crística Del planeta Y que luego Se perdió Perdió La 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 activación Que es lo que Pues En estos Tiempos Es lo que Muchísima Gente O muchísimos Maestros Incluso Están realizando Activa Activaciones Y Aprovechando Estos puntos Energéticos De poder Y volver A su activación Original Y primigenia ¿No? Claro Sí, sí Sí Porque además Hace falta Hace falta Que Comencemos A observar Todo Por eso Siempre Uno Acá en el Programa Y A vos Te debe Pasar Lo mismo Es generar Este despertar Interno La mercaba Interna La divinidad Ayer hablaba Con una chica También de España Que la vamos a tener Invitada aquí Cómo somos fractales De todos Nosotros somos Pequeños dioses Con fractales De todos De Sananda De De Magdalena Es decir No es que solamente Es uno solo Sino que somos De todos Por eso Las informaciones Estoy de acuerdo Así De esa manera ¿No? En diferentes formas Por ejemplo Vos Te especializas En todo esto Que a su vez También va sacando Más información A través De la geometría Y las canalizaciones Y la apertura Que te van haciendo A vos Para que vayas Descubriendo Más cosas Aún Y que lo Transmitas A la humanidad Que es lo más Importante Sí Sí Totalmente de acuerdo Lo de los fractales Sería otro tema Pero también Muy interesante En el cual A veces Nos sentimos Conectados Con un Con un ser En especial Con la energía De la María Magdalena Con la energía De Isis Entonces Esas energías Son parte De la chispa divina Dentro de nosotros Exacto Que lo que dices tú Somos un fractal De ellos Una parte de ellos Manifestada En la Tierra Totalmente Esa energía existe Y está aquí ¿No? No Siempre Siempre Hoy arrancamos El programa Así de una ¿No? Pero la pregunta Siempre clave Acá es ¿Cómo llegaste A hacer todo esto Que estás haciendo? Bueno Pues Como Bueno Pues fue Hace muchísimos años A veces lo he explicado Empecé Desde muy jovencita Ya A ver Geometrías Y a canalizar ¿No? Entonces Lo importante Fue es que No me cerré Y tampoco Mis padres Me cerraron Me lo permitieron Entonces yo disfrutaba Yo veía Yo sentía Yo escribía Y escribía muchísimo Con siete o ocho años Escribía Dibujaba Siempre decía Yo quiero ser Escritora Ya desde muy pequeña Lo tenía clarísimo Mi ventaja Fue que no me cortaron Esa antena Pues es importante A los niños Dejarlos ver Dejarlos sentir Que ellos expliquen ¿No? Lo que están sintiendo Y a partir de allí Empecé a investigar Empezó ya la otra parte Más mental Y bueno Pero todo esto que veo Tiene que tener algún significado Y algún porqué En ese tiempo Porque yo te estoy hablando De hace pues 25 años atrás O 30 Es que no había Ninguna información Ni nadie que me siguiera Ni me apoyara Pero yo continuaba Cuando ya fue más adulta Intenté pues organizar Toda esa información Que me iba llegando Experimentarla Y también estuve Un tiempo como Separada de todo O sea De forma En la naturaleza Desconectada Eso me quería referir Incluso de redes sociales Estuve unos cuantos años Desconectada de todo Porque necesitaba Centrarme Y organizar Toda esa información Ese boom Que me llegó ¿No? Intentar buscar Una explicación racional Que es lo primero Que piensas Y después Pues las otras posibilidades A base de mi propia experiencia Y todo lo que iba sintiendo Lo iba escribiendo Pues bueno Donde estoy ahora Lo importante es que Ese principio Es como si fuera algo Ya innato en mí Siempre Siempre lo he llevado en mí Y nunca he tenido miedo Ni demostrarlo Ni de experimentarlo Ni de la opinión pública Pues tampoco Eso es bastante importante Es que vos justamente Es lo que siempre aplicamos Uno cuando confía en uno Va hacia adelante Y no importa Que es lo que Lo que está sucediendo Cuando uno va encontrando Es decir Es una Una sensación Tan linda Cuando uno descubre Y siente Y como el cuerpo Te vibra Y como se te va Presentando las oportunidades Para seguir justamente Expandiendo más Porque seguramente Vos tenés muchas más cosas Para seguir escribiendo Y seguir enseñando Sí, exacto Y además han llegado Claro Cuando tú estás En una frecuencia De vibración Multidimensional Porque es que es así La pura verdad Te vas fluyendo Por ejemplo Ahora Hay muchísimas cosas Para escribir Lo que dices tú Empecé Una investigación En el 2020 En México Y del 2020 Al 2022 Mira tú Cuáles son las cosas Voy a terminar La investigación En Egipto Pasando todo Un recorrido Y alineación De geometría sagrada A nivel mundial Este estudio Será realmente Fantástico Cuando lo tenga terminado Y nunca paras Porque te va Pero porque vas fluyendo Porque te llevan Al lugar Lo importante Es no cerrarte Ni decir Bueno, no Tengo trabajo Tengo una obligación Apegos ¿No? También Apegarte al lugar Entonces cuando Esa puerta Se cierra Se cierra en parte Porque nos han acostumbrado A lo material A un lugar fijo Que no podemos hacer nada A que tenemos que seguir Bueno, lo que Lo que La sociedad Pues realiza ¿No? Lo típico Y entonces Cuando tú Sales de esta Matrix O sea Como que De ese punto Ves que todo fluye Distinto Y fue muy interesante Porque esa investigación Empezó En el 2020 En un eclipse Terminar En el 2022 En Egipto En un eclipse Una cosa Muy curiosa Muy interesante Que no puedo desvelar Que no puedo desvelar aún De qué va a tratar Pero claro Ya os podéis pensar Que es todo el mismo tema Sobre la geometría sagrada Claro Y por ejemplo Ahora en esto Que está ocurriendo De esta energía Que está bajando tan fuerte Que uno Hablan de los eclipses Que hasta el 12 Hasta ayer Bajó Y ahora va a bajar Otra hasta el 30 ¿Qué mensajito Le podés dar A las personas? Bueno Pues que la energía Está Es verdad Está potente Y que la disfruten Y que no se dejen Influenciar Mira yo personalmente A veces leo mensajes Te va a doler la cabeza Te va a doler la espalda Por favor Esto no Esto no Porque Tú tienes que concienciarte Que esa energía La vas a aprovechar Para tus beneficios Para subir de vibración Y para abrir tu canal Pero no para Sí que puede haber gente Que se sienta mal Pero es importante No crear eso No crear esa frecuencia Porque realmente Cuando hay una entrada de energía En mi caso Nunca me he encontrado mal No es lo habitual Encontrarte mal Ese es el mensaje Que quiero decir No es lo habitual Si tú te encuentras mal Es que esa energía En el momento que entra Por ejemplo Tu chakra corona No entra Se resiste por algo Entonces tú Aquí hay un bloqueo Que tienes que empezar A ponerte a trabajar Porque tienes ese dolor Porque no es natural Aunque muchas veces Se quiera Se diga que es natural Esa es mi opinión personal Y lo digo porque Lo leo muchísimas veces Y te va a doler los tobillos Y te va a doler las piernas Y eso no es lo normal Entonces cuando hay Estas entradas Disfrutas Incluso la gente que está Si tú ya has hecho Tus desbloqueos Y tienes una frecuencia Vibracional Y podemos decir La disfrutas Y entonces llegan incluso Los regalos de luz Que yo digo Que más Me gusta decir regalos Mucha gente tampoco No le gusta la palabra Pero es que realmente Es así Porque tú Ya has hecho tu trabajo Y tienes Entonces llega De forma más fluida Esa abundancia En tu vida Porque ya has realizado No te has bloqueado No has dicho que no Ya has hecho Bien el trabajo Durante todo ese año Para eso sería un poco También Esos portales ¿No? Sí Esos portales energéticos Que te ayudan Siempre nos ayudan A potenciar Y a que lleguen Esos regalos energéticos No a que nos encontremos mal Entonces eso tenemos Que tenerlo también Claro ¿No? Y disfrutarlo Decile a nuestros oyentes Dónde te pueden Cómo te pueden Encontrar La página de Instagram La de Facebook Los libros Que pueden comprar Por internet Sí Bien pues Por ejemplo Facebook Estoy Angels me bribe Mi nombre Y Y Y Y apellido normal En Instagram También Arroba Angels me bribe Todo junto ¿No? Y en minúscula Pero también Angels me bribe En 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 mi web La web es Que es lo que más Donde van a encontrar Todos los libros En la web Toda la información Actualizada Diariamente Los cursos Talleres Vídeos también Que hago algún vídeo En directo Toda la información Completa La van a encontrar En la web Que es Anges Membribe Autora Punto Es Y luego Mis libros Geometría Estada Codificada Es Editorial Bubok Y es interesante Porque el de geometría Tenemos plataforma En Argentina Es decir Que allí Se Allí se producen Los libros Y se imprimen En Argentina Cuando tú compras En Argentina Esto me gusta mucho Tenemos plataforma En Argentina Colombia Y México El de Bubok Los otros dos No Que son Círculos Círculos De las cosechas Y códigos De activación Pleiadianos Es Editorial Lo pueden encontrar En el Editorial Amatista O en Amazon También está Bueno Así saben Cómo Encontrarte Y cómo Ponerse a leer Tus libros Que van más En avance Y a ver ¿Cuándo vas a venir A la Argentina? A ver A ver si todo fluye Y me llevan allá Bueno Lo tuyo Al comentarme Estos puntos especiales Me puedes enviar Fotografías Y Y bueno Y a ver Si A ver si voy para allá Sí Sería interesante Si realizar Seguramente Seguramente Los guías Te van a A traer Si Acá hay tan En Argentum En Argentina Hay tantas cosas Tenemos Nosotros tenemos Tantas cosas En nuestro país Que es impresionante Ahora Está Samuel Valdivia Haciendo la Abriendo los Vórtices Principales Como se hicieron En Europa Del Camino del Dragón Acá le Le hacen Camino del Dragón Pero no ese es El nombre exacto Y sobre todo En el Uritorco Y también hay mucha Claro Aquí tenéis Incluso la ciudad De Luz Que es la ciudad De Erx Si no me equivoco Exacto Exacto Ahí cuando Cuando yo voy Hasta a mí me resetean Viste No me dejan dormir Todo el día Ahí es Está Aparte está Muy fuerte Y también está Hay bastante Oscuridad También Están Me estuvieron Diciendo De que No se quieren ir Pero Suele ocurrir Sí Pero se van a ir Es muy habitual Es muy habitual En puntos En ciudades de luz En puntos así Como si hubiera La dualidad Tanto la oscuridad Como la luz Entonces También hay que ir En estos puntos Con cuidado Trabajar De determinada forma Y no Bueno No ir allí Como desnudos Sino llevar Pues unas geometrías Etcétera Etcétera Que ese sería otro tema Que bueno Que vais a ver Que también Dentro de un añito O dos Lo voy a perfeccionar Porque eso es muy interesante Y es lástima Que haya esa oscuridad Que también puede ser Pues Trabajada Podríamos decir Eliminada O disipada O Acá te dice Elda De Paraná Ojalá vengas A la Argentina Ángels Cariño Desde Paraná Entre Ríos Hace mucho Que te sigo Ah que bien Que bonito Si Argentina Es un Punto Que bueno Que sería Muy 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 interesante Pues de realizar Y más que nada Por pisar Esa ciudad de luz Todos esos puntos Energéticos Y hacer una investigación A fondo De todo lo que me has explicado Que me parece Muy interesante Saber Por qué está eso así ¿No? Por qué Hay esa geometría En este país Vos fijate Que lo que estamos Haciendo aquí Cuando busques Este Las fotos Por ejemplo De Buenos Aires Donde está el obelisco Ahí hay Diagonales Pero visto Desde arriba No solamente Son las diagonales Y la avenida Y la avenida Nueve de Julio Que se le llama Sino que también Forma una geometría Por ejemplo La Plata También es una ciudad Donde está toda Dividida por calles Con números Es decir Todas las calles Tienen números Pero vista desde arriba También tienen otra geometría Es decir Prácticamente Muchos sectores Tienen geometría Ya seguramente Ellos realizan A nivel Terrenal Proyectan Sus geometrías Para X beneficios Que los cuales No puedo Ahora Ni decir Ni juzgar Ni hablar Pero podría ser Sí Todos Estos mandos También utilizan La geometría Y para ellos Es muy importante Para todo Ellos eligen Sus fechas Su numerología Cuando incluso Para todo Cuando tienen que Realizar votaciones Cuando tienen que Realizar Etcétera Etcétera Se guían Por eso Exactamente Exactamente Acá le voy a contestar Me preguntaron Por Instagram En tu nombre Es Ángels Membribe Con B corta Que la pueden buscar Por Instagram Y qué lindo El nombre Que a quién Se le ocurrió Ponerse ese nombre Es mi nombre Natural Sí Por eso Es mi nombre Es raro Porque acá Por ejemplo En Argentina Sería Ángeles En vez de Ángels Yo Incluso pensé Bueno Me tendría que poner Un nombre De Un nombre De Que no Es que mi nombre Natural Me resuena Me gusta Y tiene una Información Luego descubrí Que Mem Incluso en hebreo Era Significaba La fuente De sabiduría La fuente De sabiduría Y pensé Bueno Me encanta Porque ya sabemos Que Ángels Es el ángel Mensajero De la fuente De sabiduría Y ese significado Como que me resonó Y bueno Lo que pasa Que Ángels Es el nombre En catalán Que en castellano Sería María De los ángeles O ángeles Mira Si siempre Esas cosas así Si nos está Yendo al programa Ángels Me encantó Tenerte Vamos a tener Otra entrevista Más adelante Y nos vas a contar El avance tuyo De todo esto Que estás investigando Y esperemos Que puedas venir No Me parece que este año No Pero el año que viene Creo que vas a venir El año que viene Puede ser Lo vamos a Lo vamos a proyectar Dale Te mando Un enorme Abrazo Beso Cariño Aparte de todos Los oyentes Tanto de Instagram Como de la radio Que estuvieran acá Presentes Y seguramente Te van a comenzar A seguir Y hacer preguntas Y bueno Allá que vos Haces los talleres Para todos Me encantó Me encantó Que estuvieras acá Igualmente Ha sido un placer Hablar Hablar contigo Contigo Nora Y con el programa Ha sido muy fluido Y perfecto Si nos volvemos A hablar más adelante En el problema Un fuerte abrazo Para todos Y besos Gracias Un besote enorme Bueno Escucharon ya Ángels Un ser especial Muy Muy Este Con todo su avance De sabiduría En todo lo que es La geometría Y todas las cosas Que pudimos hablar Y como siempre Todo lo que podemos hablar Y no nos alcanza El tiempo ¿Sí? Les quiero contar Que Tengo la información De que el 30 de abril Va a estar Daniel Ferminades Que estuvo acá Gracias Zelda de Paraná Gracias a vos Por estar Va a estar Daniel Ferminades ¿Se acuerdan? Que estuvo Desde Una entrevista Con él Hablaba muy pasadamente Bueno Él va a venir A Buenos Aires Va A estar en Olivos El que quiera ir Es gratuito El que quiera ir Tiene que escribir A La fundación Arroba Impulso De la nueva Vida Punto O RG Ustedes mandan El mail Así quedan Agendados Porque el cupo Son limitados Gracias Oli Así que Les paso ese dato Cualquier cosa Igualmente Lo voy a decir El miércoles Que viene Así se Hace un recordatorio Voy a estar Por supuesto Ahí Para verlo A Daniel Estar En presencia Conocerlo Y También Les quiero enviar El mensaje De este Fin de Semana Que es Pascuas Para otros Es el Pejac Así que Saludo A las dos partes Y recuerden Y vuelvo a reiterar Lo Del año pasado Y el que Ahora es nuevo Los huevos De Pascua Tienen Una simbología Interna Rompe uno El huevo Para sacar Todo lo Interno Y La rosca Es representada De esa forma Porque era La corona De Cristo Por eso Se comenzó A hacer Se data En el año 1580 Más o menos Que empezaron A hacer De esa forma Para Representar La muerte De Cristo Que ustedes saben Que no es una muerte Sino fue Algo Diferente Y su Resucitación Y los huevos Se ponían Ahí mismo En la En la Rosca Y la rosca El huevo También es longevidad Tiene muchos Significados Pero quiero que ustedes Comprendan Así Simple Porque si no Ya se me termina El programa Todo tiene Una representación Y el ramito De olivo Que yo no se los dije A ustedes Pero lo escribí Por Face El ramito De olivo Es longevidad Prosperidad Amor Son los mensajes Donde Jesús Se sentaba En el monte De olivo Para dar Toda la información Y transmitir Las enseñanzas Que él Brindaba Y por eso Está Representado En el momento Que él Entra a Jerusalén Con ese Camino De olivo A su vez Ustedes Los que tienen Del año pasado Lo pueden ir Quemando Lo pueden ir Limpiando Va a ser Humo La casa Pero no importa Ustedes lo hacen Hacen la limpieza Rezan Oran O dicen Lo que ustedes quieran Siempre con la buena intención Y el olivo Que tenemos Nuevo De este domingo Que pasó Lo guardan A medida que se va secando Lo pueden ir Quemando A través de todo el año No es que tiene que ser Justo un día Una semana antes Que venga Pascua No Durante todo el año Pueden ir quemando Ese Eso Ese olivo Y van perfumando También la casa Como siempre les digo Os amo a todos Gracias por estar Gracias los de Instagram Gracias los del Facebook Los veo La semana que viene Con unas chicas Que van a hablar Sobre la danza Como se expresa En el cuerpo Y como uno puede sanar Os amo a todos Nos vemos la semana que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mabel Rodríguez Clases de canto Interpretación Trabajo corporal Y vocal Comunicate a nmabelr Arroba Hotmail Punto com O al Instagram Arroba nmabelr Mabelr Animate con Mabel Rodríguez Yo canto Besos Del corazón Y los enciendo En una canción Y los enciendo Zmabel Gracias.